Estamos con una de las chicas que no para de crecer, azafata, ahora protagonista de Mahatma. ¿Cómo estás Barbie? Y bailando y bailando acá. No, la verdad que era súper feliz. Obviamente hay la mano clave de Mendoza y ganando un montón de premios. Es como que no caigo donde estoy. Pero la verdad que disfrutando de todo esto. Es re lindo. Súper merecidísimo. Te vimos empezar ahí. Súper merecido por él, por ello. En realidad, no sé por mí nada. Te vimos empezando ahí, enseñando por bailar. El de Ailando, con Guido, con Mahatma. Vas creciendo de a poco y eso te felicito porque es mérito tuyo. Sí, la verdad que de nada, de a poquito. Pero nada, feliz, donde me toca estar. Y ahora con esto de Mahatma, la verdad que no caigo al éxito que estamos teniendo. La verdad, súper lindo. Venimos laburándose un montón de tiempo y la gente lo nota y se nota y lo están valorando. Así que nada, feliz. Barbie, ¿qué se siente trabajar con actores de primera como son Anita Martín? ¡Ay, miedo! Miedo total. Cuando viene Fleming y me dice, che, ¿querés estar con nosotros en Mahatma? Que esto y el otro. Y lo quedé mirando y le digo, ¿está seguro? ¿Qué hago con todos los monstruos estos? Bueno, con los chicos que son todos acróbatas. Como Bruno de las Rojas. Hoy pasó justo Prieto, que es un genio total. Y nada, yo se jodió, me subo a este tren. Y nada, y la verdad que le puse toda la garra y estoy en el furgón. Estoy en el tren, pero en la parte del furgón todavía. Exactamente, te vemos, Barbie, y es impresionante. Es impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!